Miles de velas alumbrarán la noche de Toledo al paso de Nuestra Señora de la Soledad, si la lluvia lo permite. Una devoción en la calle y en el corazón de miles de mujeres toledanas que han heredado esta devoción de sus madres. De madre a madre y de madres a hijas. Así es la devoción a Nuestra Señora de la Soledad en Toledo. Una devoción popular que sale a las calles y también se vive cada viernes de cada mes con la asistencia a la Santa Mesa en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Vienen desde muy pequeñitas porque se lo transmiten en su casa desde abuelas a nietas también. Así que creo que vienen muchas niñas pequeñitas que las encanta venir todos los viernes. Más de 700 mujeres son hermanas de esta cofradía, una de las más antiguas de la ciudad y que se hace presente también con su aportación y ayuda en diferentes iniciativas diocesanas este año en el Proyecto Mater. Somos conscientes de la situación de muchas madres con niños que no pueden mantener o que no tienen suficientes recursos y como Nuestra Virgen, su dolor de madre, queremos extrapolar un poquito ese papel de madre a todas las madres de Toledo. Que llegue un poco desde Nuestra Virgen hacia ellas un apoyo, en este caso, este año, con pañales o productos para bebés para que esas madres se sientan un poquito más apoyadas. En el templo esta mañana se daban los últimos retoques para el adorno del paso que portará esta imagen. Flores de aquí y de allá, llegadas desde muy lejos, morados, encarnados y granates. Una paleta de colores realmente bella, pero que no iguala la belleza y serenidad de esta imagen tan toledana y tan de Toledo. Nuestra Señora de la Soledad.